Ya ni me miras y siendo el mismo Me das la espalda, como castigas Por dentro lloras, sé que me adoras Y no perdonas, por Dios razona Aunque el sol brilla, el día es frío Resiente mi alma, que el dolor acaba Un gran cariño, que otros pasos Lejos de mí ya toma Y no te duele el verme herido Y por tu culpa cada vez más confundido Nada te anima, no te terminas Sabiendo yo que cuando quieras Todo esto lo terminas Aunque el sol brilla, el día es frío Resiente mi alma, que el dolor acaba Un gran cariño, que otros pasos Lejos de mí ya toma Y es que duele más y mucho más Y duele más y mucho más Y duele más y un poco más Cuando se ha querido Y te causa un gran dolor Y te causa un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Cuando te han herido Y es que duele más y mucho más Y duele más y mucho más Y duele más y un poco más Cuando se ha vivido Y te causa un gran dolor Y te causa un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Cuando te han fingido Sabía que un día Te irías y no porque fuera Culpa mía Sabía que días Y el mundo entero La historia se abría Sensaciones distintas y raras Más similó Para mí son extrañas De perder y aceptar Olvidar Traudicar No es dignar Que no tengo nada Sensaciones distintas Sensaciones distintas y raras No asimiló Para mí son extrañas De perder y aceptar Olvidar Traudicar Resignar Que no tengo nada Sabía Sabía Que un día Me irías y no porque fuera Culpa mía Sabía Quería Y el mundo entero La historia se abría Sabía Música Música Y es que duele más y mucho más Y duele más y mucho más Y duele más y un poco más Cuando se han querido Y te causa un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Cuando te han herido Y un gran dolor Y un gran dolor Y un gran dolor Y un gran dolor Y un gran dolor